Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, en primer lugar, quiero externar y condenar la violencia que está ocurriendo en el país. Son 82 homicidios violentos que estamos teniendo, casi 200 el fin de semana pasado, y el presidente no aborda el tema, no da una información de lo que está sucediendo en el país. Lo de Chilpancingo es muy grave, pero ahora también ocurrió en las filas de Acción Nacional el día de ayer con el secretario del Congreso del Estado de Nuevo León, el diputado Ricardo Flores, inclusive excompañero nuestro de la 64 legislatura. Entonces, lo que está ocurriendo en el país es gravísimo desde el punto de vista de seguridad. El presidente sigue con su estrategia criminal de abrazos y no balazos, y eso, como ustedes saben, pues trae consecuencias. Y estas son las consecuencias que, en vez de estar abordando el principal problema que siente la ciudadanía, le está repercutiendo en vidas, en su integridad personal, patrimonial, está tocando otros temas. Entonces, es un llamado al gobierno, particularmente a quien está encargada de las secretarías de seguridad pública, que directamente rindan cuentas de la violencia que está teniendo este país y que ya es un escándalo a nivel internacional. Se dieron cifras recientemente de más de 45 mil integrantes del crimen organizado que están distribuidos por todo el mundo. Del crimen organizado mexicano. Ese es el rostro que se le está presentando a México en el exterior y ese rostro tiene un responsable. Y el responsable es el presidente de la República por ser el encargado de la seguridad pública, de la seguridad interior y de la seguridad nacional. Estoy a desordes para las preguntas que tengan. ¿Quién minimiza estos temas, diputado, porque dice que se trata de politiquería? ¿Estamos ya en una politiquería en este tema? Mire, si el presidente piensa que es politiquería la pérdida de vidas humanas, pues yo creo que esas palabras evidencian el orden de prioridades y valores que tiene el propio presidente respecto al ejercicio del gobierno. Y, por lo tanto, pues entonces esto está totalmente bajo el control de nadie o, en todo caso, del crimen organizado y no del gobierno. Diputado, en el tema de las firmas, porque el presidente dice que tiene problemas con la recaudación por la plataforma. ¿Usted cómo va? ¿Ha tenido problemas con esto? Mire, muy bien. Como ustedes saben, el comité técnico no nos autoriza a dar las cifras concretas, pero lo único que les puedo decir es que voy a estar en la segunda etapa. Estoy no convencido yo, sino lo que me dicen los números, números de las encuestas y números de los registros. Entonces, estoy muy contento, muy entusiasmado por que esto ocurra y estoy ya preparado para el primer foro y, además, muy bien preparado. ¿No hay problemas para la plataforma? ¿No tienen problemas con su equipo? A ver, creo que había una pregunta, disculpadme. Parafrasando a Alejandro Martín, en el término de la seguridad, ¿si no pueden, renuncien? Sí, por supuesto. Pues es que, no es que si no pueden, no han podido y ya debieron de haber renunciado quienes están a cargo de la seguridad pública porque el país está ensangrentado. Es muy duro decir esto, sé lo que significan estas palabras, pero es la verdad. 82 homicidios violentos diarios y casi 200 cada fin de semana es una verdadera masacre. Y esto se va sumando a los 163 mil homicidios violentos que llevamos de esta administración.